La Plaza de Siempre La Plaza de Siempre Te pido que me perdones si en algo me he ofendido Perdóname, perdóname Te pido que me perdones si en algo me he ofendido Perdóname, perdóname Tengo una pena en el alma que destroza mi corazón Si ya no me hagas más daño No te desprecio ni culpo En vano de ella me llanto Sabiendo que ya no me quieres Solo me queda resignarme Y vivir solo de tu retorno Te pido que me perdones si en algo me he ofendido Perdóname, perdóname Te pido que me perdones si en algo me he ofendido Perdóname, perdóname Te pido que me perdones si en algo me he ofendido Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias.